No vuelvas a llamar, pensé tenías claro Que todo terminó, que todo se acabó Con tu vulgar engaño Bien yo te lo aclaré Mujer no te hagas daño Querías libertad, querías algo más Pues tú te lo has buscado Por una aventura acabaste nuestro amor Por darle rienda suelta a toda tu imaginación Por darte la dediva caíste en la mentira Matando nuestro amor Por una aventura acabaste nuestro amor Por noches de locura enfriaste el corazón El que tanto te amaba El que te respetaba El que hoy te dice adiós El que hoy te dice adiós La historia concluyó Que bien todo ha pasado Tienes tu libertad Ya ves mi dignidad La he recuperado No niego la verdad Que aún sigo enamorado Pero en la realidad No quiero verte más No quiero verte más Entiende ese acabador Por una aventura acabaste nuestro amor Por darle rienda suelta a toda tu imaginación Por darte la dediva caíste en la mentira Matando nuestro amor Por una aventura acabaste nuestro amor Por noches de locura enfriaste el corazón El que tanto te amaba El que te respetaba El que hoy te dice adiós El que hoy te dice adiós El que hoy te dice adiós Buenas no Gracias por ver el video